Hola, quiero un lavalosas. ¿Esto cuánto sale? Seguramente usted también se ha visto en estas, comprando o buscando un lavalosas que cuente con las 3B. Bueno, bonito y barato. Siempre ando buscando una sola marca, pero hoy día no la encontré. No, cambié, ahora voy a comprar, compré otro. Me sale un poco más barato, pero vamos a ver qué tal es. Es que depende, hay que probarlo primero. Tanto las marcas reconocidas son buenas como malas. Y hay marcas que son no reconocidas y también son buenas. Lavalosa concentrada y lavalosa económica. ¿Concentrado significa que es mejor? Más fuerte, sí. Este es mejor que tú. ¿Y el de allá cuánto vale? 1.850 Lavalosas hay de todos los gustos y literalmente de todos los precios. ¿Pero da lo mismo comprar este o este? ¿Tienen la misma capacidad de lavado? Eso lo descubriremos hoy en un nuevo capítulo de Lo Barato Cuesta Caro. Cinco muestras fueron analizadas por expertos del TikTok 5 lavalosas que entre sus características prometen ser el mejor antigrasa del mercado. Con solo una pequeña aplicación, ¿será tan así? Para llevar los análisis lo hicimos bajo estrictas condiciones estandarizadas, pero el empaquetado llamaba la atención sobre los productos no reconocidos. Falta de rotulación e información de sus componentes fueron las primeras alertas. Yo diría que lo más grave es que al no tener rótulos claros al consumidor y no tener claridad de quién los fabrica, el consumidor finalmente no tiene con quién reclamar. O sea, los productos baratos que se venden en comercios informales no siempre pueden ser buenos para el consumo final. Pero antes de conocer los resultados de este estudio, quisimos saber en qué se fija la gente a la hora de comprar el lavalosas. ¿Cómo te das cuenta tú que una marca es buena o que funciona? Probándolo. Probándolo, ya. O sea, si te lava, por ejemplo, más cantidad de platos. Es que no solo eso, es que hay productos en lavalosas que te irritan la piel también. Entonces eso hay que ver, tiene mucho que ver eso también. El espesor, el olor, el conocido, porque el no conocido, algunos salen buenos, otros salen malos, es como gastar plata de más. Y veo un detergente, primero lo utilizo yo, si veo que el lavalosa es bueno, sale, ningún problema, quiere decir que es bueno. Pero si yo he hecho y voy a lavar y se me corta, es porque es malo. Y aunque para algunos la prueba casera parece ser más sencilla y la relacionan directamente con la cantidad de espuma que salga de la esponja, la prueba en laboratorio nos entregó datos certeros sobre cuántos platos podrá lavar utilizando la misma cantidad de lavalosas, un ML. Que no el producto más caro es el que más lava, sino que tiene desempeños parecidos a productos que tienen precios más asequibles en el mercado, que son productos de origen nacional o productos que tienen características de marcas reconocidas que aún se venden en el retail. Y eso lo dice porque entre los resultados, las marcas reconocidas lograron un mejor desempeño. Lavando entre 23 y 27 platos. Sin embargo, las de marcas no reconocidas lavaron en promedio entre 7 y 1 plato. Un ejemplo más para demostrar que lo barato puede costar caro. Uno podría hacer una relación de costo, ¿cierto? De costo-utilización del producto, pero lógicamente que el producto más barato no garantiza que el desempeño va a ser óptimo, ¿cierto? Y lógicamente que hay una gran correlación entre el precio económico con un pobre desempeño del producto. La valosa concentrada y la valosa económica. ¿Concentrado significa que es mejor? Más fuerte, sí. Este es mejor que aquí. ¿Y el de allá cuánto vale? 1.850. ¿Se acuerda cuando nos recomendaron el concentrado? En eso no se equivocaba la vendedora. Los que obtuvieron mayor rendimiento son sin lugar a dudas los que tienen una concentración mayor de tensoactivos aniónicos. Aniónicos, es decir, más detergente, más espuma y por ende mejor resultado. Para poder lavar la misma cantidad de platos, yo tendría que en el producto con menor cantidad de tensoactivos, tendría que ocupar del orden de 20 o 25 ml para poder lavar la misma cantidad de platos que lavo con un producto concentrado, ¿cierto? Que solo me basta ocupar 1 ml. Pero ponga atención porque entre las marcas reconocidas hay productos más económicos que tienen el mismo rendimiento que uno que cuesta 3 veces más. Por eso la recomendación es probar, buscar y cotizar.